Esto es el corazón Es que ya sé lo que es Si me hubieran mentido Es como el riñón Es vírcera A mí esto La salsa sí está buena La salsa está muy buena El grumo de carne este No me gusta mucho Pero bueno Por los amantes de los corazones De pollo ceutis Me voy a comer la tapa Venga ahí Con valor Ven ahí Delicioso Estupendo No me voy a comer la tapa 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 No me voy a comer la tapa